Tres, che, quiche, quiche. ¡Estamos en vivo! Toca, mi amor, toca estas ceporras, toca estas ceporras. ¿Cómo estás, bebé? Bien, feliz de estar contigo, Vale. Qué emoción reencontrarnos por esta camarita. Sí, men, qué fastidio. El conocido, a ti debe haber pasado ya que has conocido un gentío a través de la camarita, ¿o no? Así, por Zoom, me he hecho un poco de entrevistas así. Sí, claro, ¿no? Y además yo creo que es la mejor forma de comunicarnos con todo. O sea, yo creo que la tecnología nos ha ido arropando y si en algún momento alguien dijo no, yo no quiero saber nada de las redes sociales, yo no quiero saber nada de la tecnología, pues lo siento mucho. Señor, usted tiene que adaptarse, como todos nos tenemos que adaptar. Es así. Y amar las redes sociales. Es así. Mira, ya hay gente conectada que quiero saludarlos. Norma, Angie, Vanessa, Cristian, Eric, que pone que nunca los saludo porque no paga. La gente le encanta decir eso. Lo que pasa es que te cuento a ti, André. Como yo estoy hablando contigo y estoy concentrada en la conversación, la gente puede hacer una donación y su mensaje sale de color y llama la atención. La gente dice que no pago. No, yo leo los mensajes que yo quiera, sale. Ajá, pero tú sabes cómo es la gente. Te queremos, bebé, te mando un abrazo virtual, los pone Vanessa. Bueno, pero cuéntame cómo, tú sigues atrapada en Colombia. Sí, yo estoy todavía aquí. De hecho, tengo exactamente dos meses. Sí, dos meses y alguito, ajá, algo así. O sea, no, no, no. Esto ha sido, bueno, una gran aventura para nosotros porque yo realmente, Dani, yo vine a visitar a mi hermano. Mi hermano vive aquí en Bogotá y vine a hacer una diligencia. Entonces, bueno, los planes eran venir, quedarnos unos 10 días y luego regresar. Y, bueno, de hecho, yo pedí permiso en el trabajo, pedí permiso en todos lados para poder venir para acá, ¿no? Y de pronto, cuando estábamos aquí, justamente como dos o tres días después, empezó todo este tema que no, que no hay vuelos, que cerraron los vuelos ahora por tema cuarentena. Entonces, bueno, no, está bien, nos quedamos entonces. Bueno, nada, paciencia, esperar. Debe ser como un mes. Ya llegamos a comer. Ay, ¿estás quedándote en casa de tu hermana o no? Sí, de mi hermano, ajá, de mi hermano. Yo te mato. ¿Y hay espacio? O sea, ¿hay amplitud? ¿No hay que estar todos apretaditos? No, bueno, inicialmente él vivía en un apartamento más pequeño, pero él, por cosas de la vida, él ya había dicho que a esa persona que le había rentado, pues, el apartamento, que no iba a estar más ahí. O sea, de todas y todas, él se iba a mudar y ya tenía visto otra cosa. O sea, y bueno, por suerte, la otra cosa que tenía visto era algo más grande. Entonces, nosotros quedamos como cuncho. Es que yo te digo, esto ha sido un reto. Pues, yo a la gente que se está conectándose y está conectada, que yo estoy acá con mi casa y mi apartamento tiene dos habitaciones, este cuartico donde yo grabo tiene dos balcones y ya la sala. Y mi mamá está acá, Juan Ernesto trabaja en el cuarto de mi mamá y está en mi cuarto. Y hay días que yo no tengo dónde meterme. Y yo no me puedo imaginar tú con la bebé chiquita cómo carrizo haces para tu mamá. ¿Quién se está conectando? ¿Alguien se está conectando? Ajá, creo que te perdí. Ajá, me estabas contando algo en tu apartamento. Que no, lo logré. No hay espacio, no importa eso, no hay espacio. Hay días que me quedo sin espacio, no sé dónde meterme. No tengo idea dónde meterme. Pero bueno, en fin, mujer. Nada, estamos sobreviviendo. Ya, y por ahora, ¿y ya has averiguado si te puedes regresar? ¿Cuándo te vas a poder regresar o algo así? ¿O todavía no tienes idea de eso? Todavía no tengo idea porque hay muchos, o sea, no hay muchas opciones. Hay muy pocas opciones. Y las opciones que tengo son un poquito peligrosas. Y sobre todo si, o sea, tengo una bebé y como que lo pienso mucho. Porque si fuéramos mi esposo y yo, guerreros, vámonos, le echamos pichón por donde haya que pasar, no importa, y nos regresamos. Pero, ay, hay una bebé por medio, ¿sabes? No quiero que pase trabajo, tampoco nosotros. Bueno, gracias a Dios, no estamos mal. Entonces, son muchas cosas que uno lo... No hay que forzar, sí, sí, sí. No hay que forzar la situación, hay que más bien como que quedarse tranquilo. Yo también sé que, Dani, o sea, yo soy afortunada dentro de mucha gente. O sea, hay mucha gente que en verdad no le está pasando bien en esta época y que le ha tocado duro y que le ha tocado quizás rentar un lugar y gastar mucho dinero o quizás estar en casa de alguien y de pronto esa persona se puede sentir hasta incómoda. O sea, de verdad que es una situación bien complicada que no es para desear a nadie y simplemente yo siempre le digo a la gente, lo que hay es que tener paciencia, cordura y que todas las cosas pasan como todo, ¿no? Después de la tormenta viene la calma y pues luego hay soluciones. Lo que pasa es que en el momento cumbre uno está así como... Eso sería así, qué angustia. Pero ya, escúchame, ¿y en Venezuela ha pegado que la gente ha cerrado negocios, ha quebrado? ¿Tú qué has escuchado? Porque yo en verdad, o sea, me imagino que tú estás mucho más en contacto porque el programa lo sigues haciendo a distancia. ¿En Televen también ha habido quizás algún impacto con todo esto? Bueno, fíjate que específicamente en Televen nosotros... La gerencia y todo el equipo de producción decidió trabajar a distancia, ¿no? Todos están en sus puestos de trabajo, gracias a Dios, en Televen, pero sí, obviamente muchos trabajando, sobre todo los programas en vivo, ¿no? Que parte del equipo de producción, no todos, están trabajando desde casa, haciendo libretos desde casa, el director se ha convertido en editora, entonces le ha tocado dirigir y le ha tocado editar programas. Nosotros nos ha tocado también transmitir desde casa y, o sea, es una situación que prácticamente te obliga a adaptarte a no perder ese espacio que te ha regalado Venezuela entera en entrar a los hogares a pesar de la situación, a pesar de todo lo que está ocurriendo. Yo creo que, y siempre digo, que ese pequeño espacio que aún tenemos, que aún donde nos podemos liberar y chismear y gozar y reírnos es una terapia de risas, son unos minutos diferentes donde te obliga a pensar en otra cosa distinta. Entonces yo creo que Televen dijo, oye, nosotros no podemos perder, pues, ese pequeño espacio que todavía tenemos, que nos dan la oportunidad de llegar a los hogares de mucha gente y, obviamente, aprovechar entonces la oportunidad de entretener, así sea de algunas noticias un poco tardes porque, bueno, la distancia nos obliga a grabar, cosa que no estábamos acostumbrados y hoy, pues, lo estamos viviendo. ¿Está ahí la gorda? ¿Está llorando Paulina? ¿Puedes salir, Paulina? ¿No? Mira, y además está, tiene unos chines. ¡Qué gorda! Muestra tu outfit y dices, haga acá. ¡Mira, sabor! ¡Qué pelero! ¿Sabes que mi familia todos los beben? ¡Ay, mi amor! ¡Hala, chile que tú! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Tiene huequitos! ¡No! Mira, yo no sé de dónde son esos huequitos porque ni de parte de la familia ni de mi esposo, ¿viste? Ni de mi familia hay huequitos. No importa. Usted reciba lo que eso se ve muy cuchi. Pero no, muchísimo. Eso es sexy. Eso es sexy. Eso atrapa a la gente. Pero, mire, ¿ha sido complicado con la gorda tan chiquita estar así lejos de tu casa? ¿Cómo has hecho que si con la ropa y eso? O la mujer ya está todo vuelto ñoña, todo lo que te llevaste de viaje. Yo te voy a contar. Nosotras las madres, cuando tú eres mamá, ya nunca piensas en ti en primer lugar. Empezando por él. Entonces, en primer lugar, cuando yo hice esa maleta, Paulina tenía más de la mitad de la maleta. Es decir, mamá te trajo. He escuchado ese tipo de cuentos. Sí, sí, sí. Porque el mamá se trajo como dos jeans, tres franelitas, dos chanelitas y ya. Paulina se trajo toda la maleta. Por suerte, se trajo su ropita un poco más grande. Entonces, todo le queda aún. Qué bueno. Bueno, pero no importa, mija, porque uno también está tan encerrado. Yo te lo juro. Ya no sé si a la gente que me está viendo y a ti también te lo pregunto. Yo me rendí. O sea, yo al principio, te lo juro, los guantes, la mascarilla. Llegaba alguien y lo esquivaba. Entraba a mi casa y la ropa. Estaba la secadora y la lavadora aquí justo al lado. Y me embolaba ahí en la puerta y tiraba todo de una vez para lavarlo. Y mi ropa está hecha de un cartón. Pues, o sea, tú, Daniela, mi ropa es así. Se aguanta así. O sea, estaba aguantando. Nada. Y ya ahora me rendí. Me rendí. Ya me fastidié. Ya, o sea, he hecho cloro. Ah, ah, ah. Y ya, ya me fastidié. Ya, ya. Llego un punto que no. Pero yo creo que se le pasó a mucha gente. O sea, nosotros aquí igualito. Íbamos a hacer compras de cosas pendientes. Y inmediatamente era como, wow. Y la gente que estaba aquí, o sea, en casa, todos nos mirábamos y que, ¡Uh, qué raro! Alcohol, échate alcohol. Aléjate. Vete a bañar. 18 antibacteriales. ¿Y dónde hay la del sol? Ya. Correcto. Sí, sí. Llega un punto y que unique. Bueno. Ok. Después de dos meses, obviamente, el antibacterial y el alcohol siguen en la entrada de la puerta porque el que hay enriquecerle, hay que bañarlo entero, ¿ok? Hay que... Pero ahora con la ropa, bueno, los jeans, ay, los ventilamos un ratico porque de verdad volver a lavar eso otra vez. Y entonces era como que la ropa lavabas y como que seguía otra vez. Y tú decías, Dios mío, pero si yo tengo cinco días lavando ropa. ¿Qué es lo más fastidioso de ser adulto? Porque tú además eres adulto y mamá. Yo todavía, bueno, soy mamá perruna, pero es diferente. ¿Pero qué es lo más fastidioso de ser adulto y, en tu caso, mamá? Porque, ay, mira, es todo bello. Sí, sí, es todo bello. El Paulina es una directora de tu quiero. Ajá. Pero, vaya, la cambió un pañal es una... Es horrible, baja. Tienes que decirme qué es lo peor. Mira, yo te voy a decir algo. Ok. Porque, cuando no era mamá, cambiar pañal, Dani, yo decía... ¡Ay, sí! Se me sobraba. Ajá. Cálate mi pañal. Ya después, nada, nada de lo que sea de tu hija, te va a parecer horrible, ¿no? Empezando por ahí. Es una cosa que tú dices, no me parece horrible, no me parece horrible yo. Ok. Pero, obviamente, cuando... Yo pienso que una de las cosas más como estresantes que le puede ocurrir a uno, ya después de que eres madre, es que entiendes que el tiempo no es tuyo. Entonces, si eres una mujer que, como yo, que era como... Me levanto a las 6, a las 6 y 30 me baño, a las 6 y 45, ¿cómo? A las 7 salgo y, no sé, voy al gimnasio, a las 7 y 30... ¡Salud! ¡Eso! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Eso no pasó nada! Entonces, cuando yo creí, cuando yo estaba recién nacida, cuando yo creí que podía volver a mi rutina, que todo iba a ser normal, eran las 8 de la mañana, y yo todavía no había desayunado, no me había bañado, tenía que atender a Paulina, porque, ¿sabes? Llega un punto en que eres madre, eres esposa, eres hija, eres hermana, o sea... El manejo del tiempo, pero el manejo del tiempo igual, o sea, a ver, yo no tengo todavía a una Paulina en mi vida, y ya de por sí tengo problemas con el manejo del tiempo, yo, sí, así que yo creo que me voy a rendir y ya está, me voy a entregar, ya mira, es lo que es, y ya está, no me bañé hoy, no me bañé, fúmatelo, así voy a hacerlo con la vida, fúmenselo, tomen, was, was, ya, no me importa. Mira, ahí la gente nos está poniendo cositas, love you, me acabo de conectar, mis hijos apenas me dejan respirar en esta cuarentena y en la vida general, y eso es verdad, dime tú, porque Paulina todavía no tiene edad de colegio, pero yo te soy sincera, a mí me pusieran a explicarle unas cosas en matemática, unas cosas ahí a unos chamos, a mis hijos, a mi sobrino, a quien sea, mira, no, yo lo siento, ustedes que están en el colegio, aprendan, chao, ya sé, no me acuerdo nada. No, y tú sabes que hablaba con una especialista en materia de todo el tema de alimentación complementar y todo, entonces yo le decía, oye, Paulina, es como, tiene como demasiada energía, o sea, yo siento que... Duérmela, dale manzanilla, por favor, dale algo. Ay, Lisa, ella tiene como demasiada, eso es normal, le pregunto yo a la doctora, y la doctora me dice, mi amor, ser madre en cuarentena no es fácil, esos niños quieren treparse por las paredes, lanzarse así, como Spiderman, montarse por todos lados, tienen demasiada energía, ellas tienen que quemarla de alguna manera. Comprele una trotadora, Paulina. ¡Trota! ¡Camina! ¡Gatea algo! ¡Gatea, gatea, porque el laboratorio todavía está gateando! ¡Gatea, chica, gatea! ¡Gatea! No sé, sí, no sé, mi sobrino hoy lo vi, y a él lo que le gusta es que lo estemos brincando, entonces, coño, llega un momento que ya, o sea, la brincadera, y ya, ¡ay, coño, mira, me pegué! No puedo, no puedo, no puedo, renuncio, me hago la dormida, y ya, pero bueno. Veí, yo te quería preguntar, ajá, dime, dime, dime. Mira, a este niño también le gusta brincar, pero la tapa antes, y eso es como flexiones, y digo, hija, ¿qué capacidad para hacer flexiones tienes tú? No, 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 no. Porque tu madre no tiene esa capacidad de flexiones, un parrío, un parrío, un parrío, un parrío, un parrío, un parrío. Ese twerking de la gorda no lo tenemos por acá, acá, eso se murió tan bien. Mira, ahí nos escriben, a alguien más le pasa que termina cantando, se murió. Es que tú sabes, sorry, sorry, ¿quién es esta? Isaelia. Yo esa canción la escuché con Clarisa Molina, que es una amiga mía de acá, y entonces siempre echamos broma, que todo se murió, ya nada sirve. Y lo puse en un video mío, en el aniversario del podcast, en la promo, me atraganté horrible con agua, y empecé a toser, y con coronavirus, tú sabes cómo es la gente, entonces, María era esta para allá, no sé qué, y puse esa canción, y se me quedó pegada, entonces ahorita siempre canto, se murió y ya está. Pero bueno, no, yo te quería, yo quería, no sé qué, tú hablas con frecuencia del Miss, o tú no hablas con frecuencia del Miss. Yo tengo mucho tiempo que ya no hablo del Miss, Dani, o sea, imagínate tú, bueno, para mí fue hace 10 años, pero sí te puedo confesar que recientemente hablé con, éramos creo que 25 candidatos, ya ni recuerdo si éramos 25, 24, pero en ese grupo que me agregaron en estos días, 17 candidatas que nos reencontramos por ahí, fue como que wow. ¡Qué chévere! Bueno, mira, no me hagas sacar la cuenta de mí cuando yo participé, porque me da más flojera, pero, pero no sé, a mí, yo, yo porque tengo muy mala memoria, y me gusta echar memoria, ¿tú te acuerdas si en tu año pasó algo candente? ¿Candente así como? No sé, un zapato perdido, alguien que grita que me robaron la corona, ¿no? Bueno, yo te puedo contar que en el año que yo concursé la gala de la belleza, que no sé si todavía se llama así, creo que sí, no, yo creo que no, ¿sí? Bueno, la gala de la belleza, cuando yo fui a ponerme mis tacones, tenía las cintas del tacón rotas, y yo era la que salía de número 4, y estaba como a 5 minutos de salir al show, ¿no? Y recuerdo que ese día, yo ahorita estoy pensando, no sé si era que María Cala ya estaba ahí, en paz descanse, o quién estaba apoyándonos ahorita, imagínate, hace tanto tiempo que me estás haciendo como remover otra vez esos días, me lo pegaron así que en el pie. Con tape. Sí, y listo, fue como, porque fue como una tira que era la que agarraba el zapato, o sea, tampoco era una situación tan grave, papás, y pues, no sé, un error de fábrica, o fue una maldad, no lo sé, no lo sé. Pero ya, pero te sentías güiro con alguna otra Miss, viste, las palabras tan elegantes que uso, sentías que otra Miss te tenía como rabiesita. Bueno, pero es que puede ser, o sea, en ese momento tú ni sabes. No. O sea, de pronto tú crees que todas son... Vaya amor. Españeras, y hay algunas que no te quieren, y bueno, pero es normal también, ¿no? Estás en una competencia. Pero tú eras favorita en tu año. Sí, yo era una de las favoritas, pero quedé en las mismas. Bueno, pero está bien, está bien. Aquí justo yo leí que yo quería verte en un concurso internacional, mira, que se llama la Gala Interactiva, ahora. Interactiva, ahora. Te iré, mocharo. Es un tipo de gala. Sí, es que, no, yo creo que, ah, cierto, no, ahora se llama la Gala Interactiva porque al agregar las redes sociales, cuando llegara el mundo a las redes sociales, creo que decidieron pues hacerlo más interactuado con todo el público, si no me equivoco. Ah, no, no sé, no tengo idea. Tengo mucho tiempo sin ver el Miss Venezuela como Dios manda. O sea, creo que el año pasado hice el intento de verlo acá, que fue el año del hombre mata y todo eso, que fue terrible. ¿Lo viste? ¿Viste el Miss Venezuela? ¿O ya tú no ves el Miss Venezuela y ya no te importa nada los concursos? No, yo sí tengo que ver el Miss Venezuela por el tema de que trabajo en la bomba y la bomba siempre habla de mises, pero debo confesarte que este año, ¿qué pasó? Yo no lo vi, no sé por qué razón, creo que ya yo no estaba, yo creo que estaba de reposo postparto, algo así. Entonces, no, de este año, de este último año no lo recuerdo, creo que no lo vi. Pero cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, sí, pero si te acuerdas, tuviste que haber dado la noticia y viste al hombre mata, el tipo este que les daba una mate y ayudaba a las muchachas a bajar las escaleras. Al hombre mata. Mire, ya va, porque Argenis puso el mensaje en amarillo con presente. Dani, un saludo enorme de nuevo desde Cusco, Perú, encantado de escucharlas mientras trabajo, así no me siento tan solo. Ahora en la cuarentena está el 30 de junio en Perú. No te enloquezcas, Argenis, un beso, un beso. No, bueno, ya va, y me dice que si eras favorita, pero eras favorita de Osmelu, eras favorita del público. Ay, Paulina, párame a mí, mamá. De los medios eras favorita y la verdad que yo no sé, hoy en día sí. Ay, saludos, mi reina. Yo no sé si hoy en día eso es bueno o es malo para las mises, ¿no? Yo creo que es malo. Es malo, ¿verdad? Bueno, yo creo que en mi año a mí no me favoreció de pronto para ganar. Pero sí me favoreció para cuando trabajé después del mises. Entonces ya cuando trabajé después del mises fue muy bueno para mí porque yo tenía a un público importante de prensa que yo le digo, para mí es un público elemental para la... ¿Ves? Aquí está. Arriba y abajo. Vamos. Dale. Ya va que... Dale, dale. Se dé la palabra. Se dé la... Mira, voy leyendo mensajes. Algunas de las dos... Ahí está el nuevo podcast de Osmel. Pero ya arrancó el podcast de Osmel. Yo pensé que iba a arrancar en estos días. Vi que va a salir un entrega con Osmel. Osmel hizo una herramienta de algo que no lo he visto. De hecho, dije, la metí como en mi lista de prioridades. Que voy a ver. Dije, voy a ver lo que está haciendo Osmel. Y ese tiene unos chismes. Eso tiene todo en los cuentos. Bueno, a mí me taggearon en estos días. Bueno, voy a hablar. Nadie me preguntó, pero yo voy a hablar de esto. No debería. Que Osmel cuando... El año de Mimis, Venezuela. Yo no sé si tú sabes, André. El jurado eran puras actrices. Y Osmel no quería este jurado. Pero bueno, lo decidió así la Fundación Cisneros. Y ya está, la organización Cisneros. La cosa es que supuestamente la mayoría de estas actrices dicen las malas lenguas que odiaban a Osmel. Y que querían fastidiar a Osmel. Y no sé qué. Y Osmel cuando vio el top 3. Él decía que él pensaba y que quería que ya ganara yo. Porque Liliana Campa, que era la favorita de Osmel, no ganó. Y dijo en un live que hizo con Ronda en estos días. Eso. Entonces todo el mundo me empezó a atañar. Y yo, ajá. ¿Ustedes cómo quieren que uno reaccione a eso? Además, 15 años después. Gracias, Amel. Lo quiero. Fue bien. Qué chévere. Lo paso igual y que me fue igual bien. Pero bueno. Y tú me estás diciendo si era favorita mucho de la prensa, pues, en general. Sí. Era mucho favorita en la prensa. De hecho, eso me dio para que me conociera mucha gente que no era de prensa. Que cuando yo, por ejemplo, en ese momento que había un buen auge con el tema de comerciales. Con todo lo que estaba referente a los desfiles de moda. Eso me ayudó muchísimo para que todas las personas con las que yo me entrevistaba me dijeran. Ay, es que yo te recuerdo de Miss Venezuela porque tú eras favorita, mijar agua. Y me encantaba como estabas desenvolviendo, etcétera, etcétera. Pero, pero bueno, no. A lo mejor no me favoreció para ganar. Pero ya ve. Y tú cuando entraste en el Miss Venezuela, ¿qué era lo que querías hacer? O sea, porque muchísimas mujeres se meten allí como para catapultarse, para hacer algo más modelo. Mira, yo soy completamente honesta. Yo sí quería ser Miss. O sea, yo sí. No, yo sí. Yo quería ir, de hecho, cuando yo fui a Venezuela, me recuerdo que yo fui por Sergio Duarte e Iván Dumont. Que ellos fueron los que me dieron la mano y me presentaron pues a Hummel Sousa. Lo primero que pasó fue que mi papá me decía, hija, tienes 17 años. Si no quedas no importa, no pasa nada, no vas a quedar. Estás muy joven. Y yo era como, sí, pero qué bueno. ¿Y hoy en día te arrepientes de haber participado tan chiquita? Pues no. ¿No? Muchas personas me dicen, no debí haber participado a los 17 años y tal. Pero yo creo que lo que vino después de ahí era lo que realmente yo quería hacer. ¿Ves? Yo quería estar en el mundo del modelaje que antes ya lo hacía porque yo fui team model Venezuela. O sea, también tuve una corona ya más chamita y ya yo estaba haciendo comerciales. Pero como de manera más formal, ¿sabes? O sea, y me viajé, o sea, hice videoclicks fuera del país. Hice un montón de cosas que era lo que yo realmente soñaba hacer. Y eso me lo dio haber participado también. O sea, eso es una cosa que hay que reconocer. Totalmente, sí. Todo eso me lo dio la participación en el Miss Venezuela. Pero yo sí quería ser Miss. O sea, yo sí estoy completamente honesta. Yo fui porque yo quería estar entre las Miss. Pero es que mucha gente que... Eso no pasa nada. Mucha gente dice que toda la vida soñó con ser Miss y no pasa nada. Está bien porque nosotras crecemos demasiado con esa idiosincrasia y forma demasiado parte de nosotras. Yo es porque yo no lo había soñado. Pero creo que siempre uno como en su corazoncito dice, ajá, y se me descubren y me dicen, eres tú. ¿Sabes qué sé yo? Uno siempre piensa eso. Pero me acuerdo que mi vida podía seguir sin o con el Miss. Pero a mí sí totalmente, y lo digo, me cambió la vida 100%. Pues, o sea, como me empecé a presentar diferentes escenarios a raíz de eso. Tú quizás ya tenías como un plano más normal, no más claro. Que después de participar en el concurso probablemente ibas a hacer modelaje, ibas a hacer conducción y todo ese tipo de cosas. Sí, yo sí estaba súper clara. De hecho, recuerdo que cuando yo me presenté con Osmel Sousa, él en ese momento me dijo como que sí, yo quiero que tú seas una de las candidatas, cuál banda quieres. Entonces todo en ese momento se dio como muy fluido y como muy positivo. El gran problema era después decirle, papá, quedé. Quedé. Y entonces recuerdo que... ¿Tu familia no quería que quedaras? No, claro que sí, pero mi papá decía, sí, es muy chama. Pero bueno, si quieres intentarlo, intenta ver si qué. Ok. Y cuando quedé, yo le decía a Osmel, mi papá ahora tengo que convencerlo para que entienda que con este dao voy a participar. Y recuerdo que papá, subo con papá Andreina, entonces bueno, en la oficina Osmel, mire señor, ella está seleccionada, o sea, nosotros queremos que sea una de las candidatas. Así que, y mi papá es que, bueno, está bien. Qué cariño. Me dio otro mensaje de Alexa. Hola chicas, te saludas de Junkers, New York, se te quiere mucho, gracias por ser tan única y mandar saludos a Alexandra. Mua, mua, beso a Alexa. Beso, beso, beso. Párame, pero, ajá, y entonces, pero ya tú estabas flaquita. Es que yo me acuerdo de ti, porque a ti siempre te hacían un moño, y te empezaron, yo creo que eso lo hablamos en tu live en Instagram, que tú ibas como muchos eventos y siempre estabas como encopetada con un moño, porque ese seguro fue Osmel que te dijo, pongas ese moño que usted se ve elegante y no sé qué. ¿Sí o no? Obviamente. Hoy en día veas ese moño, ¿y cómo te sientes referente a tu moño? No, ya, yo me pregunto y me digo mí misma. ¿Mí misma? ¿Por qué el moño? ¿Por qué? Bueno, pero ya va, porque quizás te veías muy chamita y él quería que te vieras un poquito más, no sé, más, más, doña. De hecho, yo creo que era una de las más jovencitas del grupo del Miss Venezuela. Yo entré con 17, pero concursé ya con 18 años, y sí, ciertamente creo que, ahorita no recuerdo, creo que sí, había como una o dos que eran más jovencitas, pero la verdad que sí, estaba dentro del grupo de chicas jóvenes, ¿no? Y quedaste contenta con los resultados, te parecieron que las chamas que ganaron, entonces, oye, nunca lo había pensado, y al final me encantó, o sí, sí lo pensé, Dani, siempre pensé que ajá, que tú, que pin, que pan, ¿o no? Mira, lo que pasa es que en mi año, aunque tú me digas... Pero que son dos coronas en tu año, eso fue obvio. No, no, en mi año, además de tener corona, venía Estefanía de ganar el back to back. Ah, claro, tú no fuiste el año Estefanía, ¿quién ganó? Ah, en tu año fue Mareliza, ok, no, ok. Mareliza Kingston, correcto. Que le dieron hasta por el tobo a la pobre mujer. Sí, vale, no, y además que venía el año del back to back, y recuerdo que todas bromeábamos y decíamos, bueno, nada, ahora todas queremos ser Miss Mundo Venezuela, porque era, porque no sabíamos si existía realmente una tripleta que iba a pasar en el mismo universo, si realmente la que ganara, o sea, era como, no, no, o sea, no lo sabíamos. Bueno, pues... Policita Mareliza, de verdad, la chamba habrá ido del concurso, así como... No, a ella le tocó muy duro, porque además fue el año, un año de un auge importante del Miss Venezuela, fue un auge donde además venía el back to back de Estefanía, tenía un compromiso con, o sea, ya va, no con la organización, no con el equipo, sino con Venezuela entero, como con una responsabilidad así que todo el mundo la estaba como viendo. Wow, o sea, no es fácil. No, mi mamá me va a la reina del banano, chao, yo no quiero eso, yo no quiero eso, es que pasquillo, estás loca, eso es demasiada presión, ya uno tiene demasiada presión como para, ajá, no, 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 ahí ya va, entonces después fue el Miss Mundo, del año de Mareliza, ¿quién fue al Miss Mundo? Es Adriana Bassini. Ah, Adriana Bassini. Que ganara Miss Mundo, casi ganara Miss Mundo, yo creo que de pronto en el momento tú, o sea, cuando yo vi el cuadro que además dos de las que estaban ahí eran mis amigas, o sea, dos de las que yo decía, guau. ¿Aunque Curruña? Diana Bassini y Mariangela Bonani, que fue Miss Táchira y quedó, creo que de primera finalista, algo así, fue el Miss Tierra, de hecho. Ok, ok. Y yo estaba muy emocionada, pero yo estaba tan cansada, Anika, el día siguiente, a mí no me dio tiempo ni de molestarme, ni de decir, pero ¿por qué no gana? O sea, estaba tan agotada de mí, porque recuerdo que dos días antes nosotros teníamos como 48 horas sin dormir, porque había como una transmisión desde el poliedro, entonces como que ensayo, Joaquín Rivera, ensayo, ensayo, usted no va a dormir, ensayo, 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 ensayo. Entonces, yo creo que recuerdo que regresé al lugar donde me estaba quedando, que estaban mis papás, me bañé rápido y regresé tarde, o sea, no recuerdo haber dormido. Entonces, claro, cuando terminó el Miss, fue como... ¡Dios mío! Importante esta pregunta que te voy a hacer a continuación, ¿qué fue lo primero que comiste? Comí comida china y me cayó... ¡Malísimo! ¿Pero saliendo del poliedro o no? ¿Tu año fue el poliedro? No, saliendo del poliedro nos fuimos una repera. Sí, estaba en el poliedro. Fue el último año seguido y consecutivo el poliedro. ¡Ay, qué bueno! No hay nada como eso, ¿eh? Digan lo que digan, nada como el poliedro. Un año súper importante porque era la primera vez que se reencontraban Maite, Daniel Sarkozy y Boris Aguirre en un solo escenario. Era como un año, de verdad, súper lindo. De hecho, en ese momento había un artista internacional y no me recuerdo si era Tito el Bambino, estaba Chino y Nacho, creo que también como comenzando ya una carrera, pero no la carrera de Chino y Nacho, ¿no? Sino como que en el momento un de ellos que ya estaban como subiendo como a la espuma. O sea, fue un año. La verdad que yo agradezco mucho haber participado. Si hubiese esperado, pues no sé, creo que todo lo que estoy viviendo ahorita no lo hubiese vivido, entonces. ¿Quién sabe? Siempre te dicen eso, pues siempre en mi año, a mí también siempre me preguntan, Daniela, ¿te hubiese gustado ir al Miss Universo? La que ganó al Miss Universo el año en que me hubiese correspondido en el Miss Universo es Zuleika Rivera. Y Zuleika hoy en día es amiga mía, pues. No es gran amiga porque no nos vemos nunca, pero la quiero mucho, pues no frecuentamos. ¿Quiere a Susana? No, Susana fue al Miss Mundo, Susana Carrizo. Y Yig Sabiña fue al Miss Universo que compitió con Zuleika Rivera que fue quien ganó al Miss Universo. Entonces, o sea, y me dicen, ¿y hubieses ganado a Zuleika? Bueno, hoy en día me paro al lado de Zuleika y me siento como esta media que está viendo acá, este, porque Zuleika, mi amor, con el cuerpo, con este cuerpo. Zuleika parece, mi amor, como que fuera a participar de mi universo y no sé, como una bolsita de hielo, como un pan, así, así me veo yo. Eso más o menos. Ay, parece, es una enoada, un cojín. Es un cojín, The Wish. Guau, parece, o sea, lo veo y... Mi amor, ha pasado, me ha pasado, dormí así, me pego un mordijito. Pero bueno, no sé, ay, ¿y te arrepientes de algo entonces? ¿No te arrepientes de nada porque estás contenta donde estás? No, no, yo no, yo no me arrepiento de haber participado, no me arrepiento del puesto que quedé, yo no me arrepiento de nada de eso. Siempre pensaré que ese camino que yo recorrí, aprendí muchísimo, era demasiado chama, yo creo que fue mi primera vez también, porque yo soy de Maracay, Dani, y me tocó irme a Caracas a vivir sola, era mi primera vivienda sola, era mi primera vez como que experimentando un concurso de ese nivel, así que bueno, hoy que ya tengo la madurez para... Verlo retrospectiva. Ajá, digo, no, las cosas tenían que pasar así, ya, porque hoy, esa mujer que entró en el Miss Venezuela, obviamente no es la misma de hoy. Para mí, pero si te hubiesen dicho, porque ahorita supuestamente las muchachas pueden volver a participar, si te hubiesen dicho, Andreina, ¿quieres volver a participar en Miss Venezuela? ¿Le echarías pechón? No. No. yo sí, yo sí, yo sí, yo quiero ganar Miss Universo, y yo quiero sacarle las chichas de Miss Universo, y conocer a toda la gente famosa, a todos los directores, y resolverme la vida. Yo sí, yo sí, me desbloqueé, me da flojera, ay, nada más esta dieta, mi amor, ay, no, no es fácil, mira, las mises no las tienen fácil, o sea, es estar constantemente en el gimnasio, haciendo una dieta bien estricta, porque no es una dieta como que, ok, el lunes me pongo a dieta, no, es una dieta durante muchos meses, es evitar salir en algunas ocasiones, o sea, no, es muy complicado, a ustedes la pesaban también todos los días, porque nosotros nos pesaban todos los días, y yo había días, lo voy a confesar, no sé si lo he confesado antes, pero lo voy a confesar, yo había días que María me pesaba, que Dios la tenga en su gloria, y yo me molestaba, porque me partía esas nachas, haciendo ejercicio, no comía nada, y no rebajaba ni un gramo, entonces María me hacía, o sea, como así, y yo, no, ¿sabes qué? Salía de allí, y mi madre me compraba, medio litro de helado, y me lo bajaba entero, y no me importa nada, no me importa nada, y cuando llegabas, después el peso, era el mismo, Era lo mismo, siempre, esa porquería nunca, lo que pasa es que sí me sequé, y aparte que mi cuerpo, tiene como efecto retardado, o sea, esa gente que come, y entonces, es como a los dos meses, que se ve que está flaco, yo soy así, entonces, y hoy en día, veo también mis videos, mis fotos, chaval, yo estaba flaquita, yo estaba bien flaquita, pero bueno, no sé, tú sabes los patrones de ellos, y ellos saben su cosa, no sé. en estos días, me etiquetaron también, como que, en la gala de la belleza, de ese año, y decía, mi hija, lo primero que uno ve, son las piernas, la cintura, todos los brazos, lo que ya no está, y en ese momento, yo decía, ay, en ese momento, yo decía que tenía que rebajar, y me veo ahí, y me veo tan flaca, y digo, wow, o sea, este es un peso, mana, usted tenía 17 años, usted estaba, o sea, sí, 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 no, no, muy finita, muy cortita, pero si nos pesaban, Dani, nos pesaban los viernes, algo así, nos pesaban como que los viernes, y los lunes, imagínate tú, qué malo, pero dos veces a la semana, vale, qué es eso, checa, a mí me pesaban todos los días, a nosotros, todos los días, en filita, entra de baño, así todos para ahí, pero todos los días, tú dices así, como que, bueno, nada, lo que pasa es que, concha, en un día que puedes adelgazar, y tal, pero imagínate tú, te vas los viernes, yo vivo los viernes a Maracay, me pesaba los viernes, no, hace ejercicio, sábado y domingo, ah, no, 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 ah, no, y si te invitaba el fin de semana a comer, pues, bueno, el lunes llegas con este paro, no, no, está bien, está bien, no sé, lo que pasa es que para mí, porque la gente habla muy feo de los concursos de belleza, pero para mí, los concursos de belleza, siguen siendo una tremenda oportunidad, para tu arte a conocer, o sea, bueno, la pobre chama que ganó este año, la Sosibini Tunzi, esta, la pobrecita, está encerrada, en el apartamento de Nueva York, y no está siendo un burro, pero, no sé, pues, yo siento que, se te abre un pocotón de puerta, es la que la sabe aprovechar, quien tiene una edad, y que tiene una cabeza, pero, ella misma puede aprovechar esta época de cuarentena, si está en casa, y no le toque viajar, o sea, Dani, mira, las cosas de la vida ocurren por alguna razón, y yo las pienso así, porque me ha tocado entender la vida así, ¿no? Entonces, de pronto, si ella saca el lado positivo de esta cuarentena, justamente en Nueva York, en un lugar en donde se ha visto mucha gente afectada por el tema de la cuarentena, y por el tema de todo lo que está ocurriendo en el mundo, entonces, ella le puede sacar el lado positivo, o sea, yo creo que sí. No, no, lo está haciendo, está haciendo lives y sus cositas, pero, claro, yo lo comparo con la época de, no sé, Olivia Culpo, Olivia Culpo, antes de participar, ya estaba haciendo, bueno, la de esta chama, la que ganó, la que representó Miss USA, la chama ya estaba trabajando en televisión, y estaba trabajando en un programa, creo que Entertainment Tonight, o algo así, de reportera, eso es lo que yo hoy en día, yo moriría por una oportunidad, así hoy en día, porque me encantaría trabajar en el mercado anglo, y no sé, entrevista, o sea, hacer cosas diferentes, pues, sabes que uno después también de cierto tiempo, como que el trabajo se te vuelve un poco rutinario, a pesar de que siempre tienes acceso a unas estrellas chéveres, y siempre varía eso, pero bueno, no sé, a uno le gusta el reto, no sé si tú eres así, ¿a ti te gusta el reto? Sí, me encanta, no, me encanta, y además que, soy bien competitiva. ¿Ah, sí? ¿Con qué? ¿Con competitividad cómo? Pues, de esa gente así como que juega a voleibol, y está peleando en sus adentros, y que, maravillita sea, esta estúpida me está ganando 18 puntos, ¿no? ¿no? ¿Cómo eres competitiva cómo? ¿Sí? Ah, sí, sí, perdón, ¿qué hiciste así? Me confundiste. Sí, juego, juegos de mesa y todo, me molesto y todo, pero trato de, tú sabes, ¿no? Digo, mentira, así, pero ya va, lo escondes, porque yo soy celosa en silencio, por ejemplo, he aprendido a hacer eso, yo soy celosa, hiper, yo no soy de eso, así en silencio, o sea, como que veo a alguien, que le dice a mi mejor amiga, y que sí, te presento a mi mejor amiga, y mi mejor amiga viene y dice, ah, y dice algo así, yo, ¿cómo? me quedo callada y miro para el horizonte, y ya está, pues, o a mi esposo, ¿sabes? Alguien le dice algo a mi esposo, y yo digo, ¿sabes? Como cosas así, pues no, no, no me voy a caer a golpes ni a gritos. Yo se lo soy, la verdad que no, pero cuando estoy así jugando, tal, y por ejemplo, en esta cuarentena que nos ha tocado jugar como que mil juegos de mesa, conectarnos online en juegos. En ludo, te la pasas jugando en ludo. Eso en ludo me tiene molestia, de verdad. ¿Por qué? Yo no, si me he bajado el app, no sé qué es eso, no sé nada. Todo el mundo me dice que es chéverísimo. Tú me invitaste a jugar ludo. Te invito a una partidita. No, 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 yo también soy competitiva, no, no, tú sabes que yo nunca, nunca he jugado Candy Crush. No, yo tampoco, yo tampoco. No quiero nada de estas cosas. Por la simple razón que vi que creaba una pequeña adicción en muchas personas, ¿no? Y entonces yo dije, ¿me va a pasar? ¿Me va a pasar? Me pone, no puedo con tus manos dinosaurio esto. O cuando hago así, que son muy grandes, no sé qué sé, mis manos dinosaurio, serán estas. No sé. Tú sabes que me acabo de acordar, te vas a caer para atrás. Yo creo que yo fui jurado el año en que tu marido participó en el míster. Ay, yo creo que sí, 2006. Y yo creo, además, ¿eran puras mujeres? Eran puras mujeres, no me acuerdo. Pero alguna amiga mía me dijo que votara por Vito, y yo, ay, deja el fastidio, que igualito era el más guapo. O sea, me acuerdo que eran todos así, ay, no, claro que es el más guapo, ¿para qué me vas a estar? Tratando de empujarme el voto, y es el más guapo, es la cosa. Pero sí me acuerdo, creo que sí, creo que sí fue, que fue en el super sábado sensacional, y no me acuerdo que estaba haciendo yo en esa época ni nada. Pero yo le he visto que me lo debe a mí. No, mentira, no. Ay, 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 bueno, pero mira, un voto cuenta. Un voto cuenta, un voto cuenta. No, pero me acuerdo que en verdad era como el más guapo, pues, ¿sabes? Así como, bueno, los otros si me están viendo, seguro me van a empezar a destruir, lo siento, pero era, fue hace cuántos años, fue hace por lo menos más de 10 años. Más de 10 años, más. No sé. Ay, no, estoy a sacar cuenta de verdad que me da un poquito. Eso deprime, eso deprime. Mira, escúchame, ahorita vamos a hablar un pelo de la tele, porque este el otro día se lo pregunté a Mick Bellis, y me dio demasiada risa, y sacaron extractos de lo que contó Mick Bellis, de lo peor que le pasó. Ella habló de lo peor que le pasó, y fue en el Miss Venezuela, le pasó una cosa horrible, en la menstruación, el día del Miss Venezuela, es un desastre. Este, pero ¿qué ha sido lo peor que te ha pasado a ti en televisión? Se te ha ido el prompter, te desmayaste, se te salió el zapato como me pasó a mí. Mira, te voy a decir algo, yo le agradezco mucho a Dios, que cuando me hubo ocurrido cosas horribles, me ha echado cuenta. Le hice pupo encima. No, no, por ejemplo, estaba comenzando, me recuerdo, y de pronto tenía unos invitados, menos mal que yo siempre soy así como muy estricta, estudiando antes, leyendo antes de la persona, o sea, que si se me va el prompter, que si no tengo la importancia, eso, yo ya estoy resuelta, ¿no? Y en una oportunidad, sí, se cayó el prompter, y el prompter iba así, pero así, iba dando vueltas, iba dando vueltas, iba dando vueltas, iba dando vueltas, y yo creo que el corazón iba así, y estábamos como a cinco segundos de, al aire, ¿no? Y, te digo, o sea, por suerte, o sea, yo venía ya con todo aquí, más allá de lo que ocurría, lo que veía en el prompter, y pude resolver ese asunto, ¿no? Pero a mí se me dio el prompter cuando se muere gente, y ahí sí no hay forma de resolver el asunto, déjate de cosas, no tienes, tú dices, voy a decir, ¿cómo fue? Alguien en Venezuela dijo, se murió porque se difunto, algo así dijo, y le han caído, y salió por todos lados, la pobre mujer, que te aseguro, que una que sabe, porque tú también lo debes haber visto, tú dices, a esta chama se le cayó el prompter, quedó, uno queda todo timbrado, cuando pasa eso, pero, lo que yo sé, vamos a una pausa comercial, y enseguida les digo de quién se trata. Y tienen estos nervios también, nadie sabe cómo va a reaccionar Dani, en el momento que te ocurra algo incómodo, o sea, tú no sabes cómo vas a reaccionar en ese momento, puede que reacciones de la mejor manera, pero puede que no. Exactamente. no sé, todos reaccionamos diferente, de cualquier situación, o sea, si te hacen una sorpresa, puede ser que algunos se sorprendan, otros que queden como, que no le importara sorpresa, o sea, tú sabes que cuando a mí me hicieron el recibimiento, del Miss International, yo en ese momento tenía un novio, este, y entonces, me acuerdo, que él, me lo traen de sorpresa, porque su versado sensacional, todo lo hacía de sorpresa, y entonces, me abraza, y entonces, él, yo con mi peinado, mi corona, mi vestido, todo así, y me empieza a bailar así, y me despeluca, y entonces, yo haciéndole así, y como tú bien dices, normalmente, uno hubiese tenido que reaccionar, mira, vale, déjame en paz, que te va a dar tremendo golpe, ¿sabes? Déjame en paz, no, yo, ya vale, me estoy becha, deja, deja, qué sé yo, la gente igual, me imagino que habrá entendido, que me estabas peinando, que no quería que me despeinaran, igualito lo quería, todos reaccionamos de manera diferente, pero también me pasó, por ejemplo, una vez que estaba en una alfombra, y le pregunto a una cantante, ¿cómo te sientes? Estaba nominada esta noche, qué felicidad y tal, no sé qué, y ella, bien. Bueno, pero Andrés, eso le pasa a todo el mundo, porque hay una gente que es así como, como una piedra, es este pan, así, pero si tú no sabes resolver, es así, no, este pan, no, a menos me quedé grabado, y yo le dije, bueno, muchas gracias, a mí me ha pasado, bueno, yo lo conté, eché en cuenta, una vez entrevisté al de, o así, tenía como 20 preguntas así preparadas, porque normalmente te dan 5 minutos, tú lo sabes, y yo nada, estoy re que te contra preparada, cuando llego me dicen, te damos 8 minutos, al final le hice todas las preguntas, porque el tipo solo respondió en monosilado, él era un idiota, bueno, sigue siendo un idiota, este, y yo bueno, ya, mira, no tengo más nada que preguntarte, yo me había preparado, ya no se me ocurría más nada, además cuando la entrevistas en inglés, como que se te duplica la atención, entonces yo, bueno, thank you, goodbye, go, go to hell, que duro, sí, muy chingo, no, es muy chingo, porque, las personas, o sea, más allá de que seas tú, como entrevistadora, que también te estás llevando, pues algunos créditos de, wow, para mi carrera, entrevisté, ah, es positivo, pero, ya va, hay una pantalla, en esa pantalla te está viendo un poco de gente, no le interesa, no le interesa, pero entonces no tienes ningún trauma, André, nunca te he pasado, yo no tengo traumas, no, yo no tengo trauma, que se despegó la pestaña, no, te, ay, no, no, cuéntalo, sí, mira, peor que lo que contó Mick Bellin, nada, chava, o sea, Mick Bellin, yo que ensució todo el vestido del Miss Venezuela, con la menstruación, o sea, peor que eso, no, no sé, bueno, sí, 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 terrible, lo que pasa es que, ¿sabes qué, Dani, a mí me ha pasado en el tema de televisión, que, o sea, yo soy como muy, ¿cómo te explico? No sé si es de la palabra como muy loca, muy obsesionada con el tema de estar bien preparada, y que a mí no me pase nada, y a lo mejor sí te puede pasar algo, pero no, ni cuenta se da, ¿no? Entonces, si yo voy a entrevistar a alguien, no sé, o si me voy de viaje, yo me llevo como todos los implementos, ¿me entiendes? O sea, estudio completo, si de pronto me tengo que vestir, me dijeron, no, tienes que ponerte un vestido, yo me llevo un vestido, un jean, y me llevo una ropa de gimnasio, por si acaso, no sé, si cambian la pauta, y entonces como que yo, decirte que me ha ocurrido así algo demasiado bachornoso, no tengo, o sea, no, no, no tengo algo así, no, de verdad, de verdad, no tengo algo así como que, ay, qué pena que me pasó esto, y bueno, ni modo. Ni un moco, nada, nada, está bien, no pasa nada. Y en la, chama, puedes haber salido con moco en la televisión. Escúchame, pero que, y lo más bachornoso que te ha pasado en tu vida, ¿te acuerdas? ¿O no te acuerdas? Porque esto sí se queda uno de esas como que no se le ocurre nada. Sí, mira, recuerdo que estaba en el colegio, y había un pasillo así súper largo, y recuerdo que estaba el piso mojado, y vine yo de gafo, porque, no sé, es que no es adolescente, entonces, como que corrí por ahí, y me resbalé, pegué la cabeza en el piso, fue como, sí, todo el mundo está alrededor, fue como. ¿Tú sabes qué chico? ¿Te acuerdas cuando te pegabas y tú decías, no, no, estoy bien, no me dolió, y por dentro estás? No, así me paré yo de ahí, así me paré yo de ahí, me paré así como que, no, no, todo bien, y la cabeza, o sea, todo esto me hacía así como, ay, qué horrible, qué horrible, qué horrible. Y yo sentí tanta vergüenza, claro, porque era como, era adolescente, era adolescente, había gente a mi alrededor, y entonces fue como, no, ya, no, bueno, yo me caí en la universidad, si te sirve también, me fui, me fui de Jeta varias veces, no, me importa. Bueno, y saliendo con Vito, me pasó también, empezando, estábamos empezando, y tú sabes, cuando tú empiezas, tú eres como, todo bello, corazoncito, sí. Correcto, me compré aquí, unas sandalitas así, súper lindas, íbamos a la playa, y entonces la sandalita era para estrenar con él, y tal, tú sabes, porque lo, íbamos nuestra primera vez a la playa, íbamos bajando así las escaleras agarradas de mano, y me he resbalado, y me he ido, uno, dos, tres, cuatro, pas, pan. Cully cross, culicross, por esas escaleras, ras. Correcto, culicross, tal cual. Entonces, bueno, me resbalé, pero, y Vito, no te está agarrando las manos. Claro, pero yo me resbalé, y como que sabes, como, como que estoy como, brrrr. Sí, 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 que no hay manera de ayudarte, no hay manera de agarrarte. Ay, no, no hay manera, yo me paré obviamente con la misma actitud, no vale todo bien, entonces, está el nalgao, se han visto casos de casos de tú de la revista tú y lo leía demasiado creo que nada más compraba esa revista para leer esa parte y todo creo que era mentira todo era inventado pero no importa yo creo que era mentira ese es como caso cerrado o sea de cosas ok que en la vida te ha pasado que ha sido demasiado cómico que tú te acuerdas tu mejor risotada te acuerdas de tu mejor risotada que lloraste yo conozco gente hasta que se hizo pis por reírse tanto bueno alessandra villegas lo contó que se rió mucho y se hizo pipí déjame recordarme a ver es que muy pastilla estas preguntas porque uno no lo tiene en la cabeza yo tengo que tengo que pensar me ha pasado muchas veces pero pero cuándo a ver a ver a ver a ver no sé de pronto no no me recuerdo no me recuerdo pero sí me ha pasado muchas veces de hecho me río tanto que no puedo ni hablar que me duele después como aquí aquí como la boca del estómago como que no no se puede más esas son las mejores risas que chévere cuando no puedes ni respirar ni nada ok ok te hago otra te hago otra cuál ha sido la mejor entrevista y la peor entrevista que has hecho en tu vida la mejor la mejor entrevista yo creo que una de las mejores entrevistas que he hecho es hace poco que entrevisté a Manuel Turizo me pareció que la entrevista se dio así como que súper relajada súper natural él quiso cantar durante toda la entrevista y echar cuentos y yo dije guau eso fue como me gustó y mi peor entrevista de pronto cuando empecé no sé no recuerdo quién fue pero sí cuando empecé era como tenía todo como muy memorizado y como que estaba así súper asustada y como que mi cara era todo el tiempo de no te has pillado cuando sonríes como así claro no mira y una vez ay mira lo que me pasó una vez entrevisté a Pablo Alborán y yo soy fanática de Pablo Alborán fanática sí que me salía todas las canciones ahorita pero tengo que recordarlas pero en ese momento era así como que súper fan de Pablo Alborán y fue a Venezuela y lo entrevisté me dieron igual los cinco minutos esos que te dan y tal para entrevistar y cuando él empezó a cantar y al final que era solamente tú y tú entonces yo era como yo tú sabes que uno debería estar como ajá 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 no yo era con él bueno pero ya va por lo menos pero cantaste encima de él no o sea hacías como doblaje canté con él ahí así como que si yo era la corista no sé y mi productora me hacía jajaja y mi productora me hacía como que shhhh jajaja y yo y salgo en la entrevista así con la mano y que jajaja nunca te ha pasado que haces un video en un concierto que te gusta demasiado la canción que estás cantando la canción y después cuando vuelves a ver el video estás tú como un idiota se escucha tu voz y no se escucha para nada la voz a eso a mí me pasa todo el tiempo a mí me gustan mucho los conciertos que hace la super banda en Caracas que va muchísima gente y también cuando han ido Chino y Nacho que ya ha pasado bastante tiempo de eso y me disfruto mucho las canciones entonces empiezo de verdad a grabar y canto todo pulmón y esto me da como pena subirlo en las redes porque obviamente no soy cantante canto horrible y no se escucha la voz de cantante entonces como ¿cuál es tu carrera frustrada? o sea si tú tuvieras cualquier talento del planeta ¿qué piensas que te hubiese gustado? ¿ser cantante? no 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 ser cantante no porque ser cantante es un arte Daniela te estoy diciendo si tuvieras el talento si pudieras cantar bellísimo no sé quién te parece que canta mejor en el mundo fueras la Pabla Albarana del planeta pues sí sí ok, yo también creo ok, tú sabes que es que toda esa gente para que tú estés cantando ahí lo 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 y todo el mundo está ahí y está pagando para lo 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 claro que sí, ahorita ni mi mamá, mi esposa, todo el mundo, yo empiezo lo 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 y se van para el carrizo y me dejan ahí sola, esta gente pagaría para verme cantar no, me muero, me muero no, pero yo te digo, bueno te voy a confesar, o sea yo estuve en la coral también o sea yo creo que sí, de pronto se lo soñaba, yo no había pensado en eso tú tienes tu cosita sí, estuve en la coral y estuve en clases de guitarra y todo y pero no aprendí nada gracias a mi mamá se dio cuenta rapidito que eso no era lo mío chavo mi mamá yo dije que no vas a comprarme una guitarra, les obligué, les dije que por favor yo necesitaba una guitarra pero si yo no podía continuar con las clases de guitarra y duré, no sé, yo creo que duré como una semana no, no era lo mío, no, ya, salí tú eres de esa gente que, a ver, yo voy a hablarte, voy a hablar primero de mí yo soy demasiado torpe, entonces en serio cuando tú tienes que hacer como dos cosas sabes que si tocar la guitarra y poner las manos bien en las cuerdas, yo no puedo, yo colapso o sea, los controles estos de Nintendo que tienen como 84 botones, yo nada más con la mano izquierda hago como correcto, yo no puedo tampoco como que manejar el teléfono, escuchar a alguien que me hable, caminar a la vez aunque desde que soy mamá me di cuenta que puedo cargar a Paulina, que puedo cargar así como que una cámara aquí, puedo cargar el teléfono aquí a Paulina la colita, a Paulina aquí y tal, pero ahí voy porque está ella ahí, pero si estoy con todo lo demás menos sin ellos pues yo creo que cuando también uno no tiene alternativa y más las mujeres le echa pichón me están escribiendo que, aquí por Whatsapp me escribieron que hablará de Guti, pero yo no quiero hablar de Guti, pero Guti ahorita yo lo tengo que cargar para poderlo pasear, lo tengo que montar en un carrito porque no puede caminar Guti pesa 45 kilos, que tú dices un bebé de 45 kilos, tú sabes quizás como cargarlo y lo cargas un rato y ya quedas mamado porque es demasiado 45 kilos cargarlo así, pero yo no sé de dónde yo saco fuerza que yo, o sea, no tengo alternativa como tú estás diciendo, tienes que cargar a Paulina, tienes que agarrar el teléfono, tienes que agarrar la cámara pues lo haces Mira, hasta descubrí que con Paulina aquí puedo fregar los platos y todo con una mano O sea, es una cosa que tú dices Le damos los platos con una mano Era algo que yo pensé que nunca iba a poder hacer, pero tengo aquí a Paulina y pongo el vaso así y le paso así la esponja por dentro por la parte de arriba, por fuera luego pongo la esponja, le echo agua por arriba por abajo, me aseguro que no le quedó uno se demora más, ¿no? pero bueno, lo hago Mira, aquí me ponen, Francisco me dice Dani, manda esas preguntas para que los invitados se acuerden, ah, que las mande con anticipación, no, porque la gente pues prepara las cosas demasiado tú sabes, hay un segmento que a mí me encanta que creo que lo estaba haciendo ay, ¿cómo se llama? el periodista este que era de hippie cante que tenía un show espectacular en Venezuela se me fue el nombre demasiado que estaba en Televen que tenía un show buenísimo en las noches que hacían una entrevista a una persona en una silla Ah, le dijo la barrieta Ajá, Luis, Luis, buen nombre por completo bueno, Luis tiene el formato que hacen con las 20, no, 73 questions de Vogue en Vogue, hacen una cosa espectacular que persiguen a la persona por su casa y le hace 73 preguntas y Luis hizo ese formato a su forma o sea, más o menos eso, eso, lo de él además es más así, pero tú te das cuenta que ya las personas saben la pregunta porque además no responden demasiado rápido y yo te digo que por el podcast que por cierto tienes que venir y por cuando yo hago esto, yo me doy cuenta que uno no tiene eso preparado entonces no, no, no o sea, a mí me gusta más la naturalidad a mí me gusta la frescura sabes bueno, la verdad que sí que es más sabroso porque además es real y eso es lo que yo creo, Dani que tú has demostrado por tus redes y por tu YouTube y por tus cositas y por... me das cuenta de eso gracias, bebé sí, a mí también y apelo a eso sé que a la gente le gusta eso y a mí también me parece chévere es más chévere que tengas como una reacción espontánea no lo sé o que me digas Dani no tengo idea tengo que pensarlo y otro día Andreina lo va a decir en sus redes cuál sería el nombre si ella fuera reggaetonera no mentira si fuera reggaetonera cuál sería tu nombre mira, ya Gypsy Almeida Pérez nos mandó una carita gracias Gypsy perfecto ajá la Castro la Castro no vale Andreina la lírica de Castro a ti por todos lados me ocuparía de Cáceres la lírica de Castro no chávense, todo el mundo nos dice la de ya como la Castro eso es muy fácil, vale es verdad, no sé a ver a mí me encanta que sé que no sirven para nada pero que te hacen hacer esos test que sí, el primer nombre de tu letra con el último nombre con lo último que te teniste y la Castro a mí me dicen Nina en mi casa de pronto Nina ah, por Andreina ya, 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 ya fuera parte de no sé cuál sería Dani, ayúdame no sé yo siempre pienso yo siempre pienso si haría duos entonces sería la A y la D eso es todo lo que pienso si ya existen Zion y Lennox la Z y la L y Daddy Yankee la D no sé a Daddy Yankee no le dicen la D pero no importa ¿sabes? no sé no sé las extraterrestres seríamos nosotras las extraterrestres mira Jesús te pregunta ¿qué carbohidratos serías? ¿qué carbohidratos serías? ¿pero porque me gustan? o... no sé no, yo quise hacer un espagueti me quiero ver como un espagueti porque la pasta sabe bien es porque estaba pensando justamente eso yo dije es que si digo uno que de pronto sea así entonces la gente ahí estaba pensando en esto eres la mejor tu espontaneidad naturalidad es lo mejor Andrina excelente animadora vamos a estar orgullones hola no gracias Ana te quiero gracias curucuchu está bien ya Andri ¿cuál es la... esto también se lo pregunté a Mick Billy ¿cuál es la concepción de ti más errada? ¿qué es lo que la gente piensa de ti? en inglés se dice misconception pero ¿qué es lo que la gente piensa de ti? que no es para nada ni cercano a la realidad bueno muchas veces cuando me conocen a primera vista a veces piensan que soy antipática que soy odiosa que de pronto no soy tan humana como como puedo ser lo que pasa es que decir humana es como halagarme si vas a decir pero la gente piensa que eres frufru que eres así como antipático o sea porque mi resting mi cara es cara de doble C pues cara de cu cara de cucu entonces yo yo sí sé que la gente siempre cara de culiti la gente siempre o sea yo soy así no la gente piensa que estoy brava y eso yo sí sé que es algo que pasa a mí lo primero que me dicen siempre es ay pero no eres tan odiosa como pensé y yo como tú sabes que es feo que sabes que si es chimbo cuando te dicen ah pero eres más bonita en persona y tú no sé si eso es algo bueno o algo malo o sea o sea no sé si sí no tengo idea eso es como eso es cuando te dicen hacen un piropo falso positivo yo tenía un compañero de trabajo que te decía oye Vale este tú estás muy flaca pero no deberías estar tan flaca entonces tú yo no sé si te estás diciendo algo bueno o algo malo ay Andreina yo pensé que tú eras más fea ay papá mira a veces eso me dicen ay yo pensé que eres más linda en persona que en televisión o ay te ves mucho más flaca en persona y como que a mí una vez esto me lo dijo un muchacho en el viaje que hice a Argentina yo en Argentina estaba comiendo y estoy así sentada y tal y les digo a la gente miren estoy aquí quien se quiera acercar a saludarme vengase y en este muchacho está estudiando medicina cirugía plástica y viene y me dice oye pero tu nariz no es tan horrorosa como sea mentira y yo ah bueno estudié bien y trabajé bien para que me lo opere después gratis por haberme dicho ese comentario y ya está que terrible la gente de verdad no tiene nada de filtro nada nada pero también yo a veces soy medio comprensiva con eso porque también tú ves la televisión y de pronto sí o sea de pronto los colores pueden hacerte cambiar hasta no sé el color de cabello a veces el otro día me preguntaron y que por qué duermes con los lentes de contacto y yo era como que no mira mi ojo son claros de verdad entonces claro tú ves entonces de pronto en la televisión y no se ven tan claros de pronto la televisión engorda un poco más entonces uno se ve como un poquito más sabes yo siempre estoy embarazada para el planeta entero siempre siempre dani tú pero siempre siempre estoy embarazada siempre pero bueno mija no sé no sé si en las redes sociales han ayudado a que la gente se suelte más a decir lo que les dé la gana o bueno yo no sé si a ti te pasa que tú siempre te echas para atrás que vas a escribir algo decir algo y tú dices uy no esto pueden pensar mal esto o mal aquello sí yo soy muy cuidadosa en lo que voy a escribir en las redes sobre todo por lo que pueda sentir la gente si bien es cierto que tú no puedes complacer a todo el mundo que es muy difícil no sé regalarle a la gente lo que realmente quiere pero si vas a colocar cosas que sean cosas que no dañen el corazón ni la mente de nadie pero hoy en día uno daña el corazón y la mente de todo el mundo sin querer no sé había alguien me dijo tus manos de dinosaurio si a mí me da la gana yo puedo pensar que eso es bullying pero para mí no es bullying es está echando broma me entiendes no sé creo que todo el mundo también hoy está bastante sensible ¿no? sí 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 creo sí creo la gente está muy sensible y por eso te digo o sea es como que hay que tener como cuidado o sea hay cosas que aunque mira hay cosas uno no puede ser tan o sea uno puede ser sincero pero no ser extremadamente sincero que lleve a corazones o sea ¿para qué? ¿de qué te sirve? nadie te está preguntando es verdad es verdad o sea hay cosas que uno se las puede reservar mire ya para terminar porque ya llevamos una hora y escucho a Paulina pobre Paulina escúchame alguien aquí te preguntó tu mejor y tu peor piropo André mientras que te traen a Paulina para la despedida mi peor y mi peor piropo a mí me gusta por ejemplo que me digan eres linda qué cuerpo tienes lo que no le gusta qué cuerpo a mí también me gusta pero eso no me lo dicen nunca mire aquí está ah no por el set esta gorda ay mira te quiero que estuvo aquí hola te quiero que estuvo aquí hola te quiero que estuvo aquí ok y el piropo más raro que te han dicho en tu vida ya para que te vayas con la pobra Es el peor piropo. Ay, es que hay unos piropos muy raros que de repente a la gente no le suenan tan raros, pero a uno es como rarito. O sea, a mí me afecta un poco que me digan, que me manejen, que me hacen privados así como que tú sí estás rica. Es como... Bueno, pero ya va, sos un piropo niche, ¿vale? ¿Qué es eso? No me digas que estoy rica, ¿qué es eso? Pero eso me afecta porque no entiendo si el rica es porque te ves bien, si el rica tiene un doble sentido o si... Eso te confundieron con empanada, bebé. Es mejor pensar eso. Ajá, y eso. Tú te pones a pensar y tú dices, pero ¿qué significa la rica? Eso no, eso no es sabroso. Ya, Andrea, te quiero mucho. Gracias por haberte conectado y a todas las personas que se conectaron un millón. Yo pongo tus redes acá para que las personas que te conocieron el día de hoy te sigan, que estoy segura que todo el mundo te conoce. Y estamos hablando, baby. Gracias, gracias. Es mi primera vez en YouTube, o sea, es mi primera vez en YouTube. La verdad, debo confesar que mi fuerte siempre es el Instagram. Entonces, bueno, para mí es una comunidad nueva también ingresar por aquí. Y este es más chévere, es como más tranquilito. Sí, más chévere. Qué tan linda. Ay, cosas lindas. Bueno, chao, baby. Bye. Cuídate, ¿ok? Que todo esté bien. Bye, baby. Chao a todos. Gracias.